Y aquí estamos en modo navideño, pero Sasha ya tenemos que ir con Famosos en las Redes. Yo todavía estoy acalorada, Gabriela. De la conversación. Arriba, arriba. Y bueno, Sasha, nos fuimos ya al perfil de Sundaya y publicó aquí, la tenemos justamente, una foto de Tom Holland que dice, mi Spider-Man, estoy muy orgullosa de ti por todas las cosas que nunca cambian. Y las mejores de las cosas para ti. Me encanta. Ve, aquí estaba el pequeño, Tom Holland estaba disfrazado de Spider-Man cuando estaba chiquito. Y ya, aquí la realidad. Eso quiere decir que los sueños sí se hacen realidad, es lo que estaba hablando, un poco andrógena, que uno siempre tiene que luchar por sus sueños. A mí en particular no me gusta Tom Holland, pero aquí tenemos que hacer Famosos en las redes sociales. Me encanta este otro, por fin, ¿a quién tenemos? Tenemos además a unos, ah, con unos chiquiticos de Cristiano Ronaldo. Sí, aquí es la revelación del sexo de los niños. Es un niño y una niña. Morochos, niños y niñas. Sí, porque estaban diciendo que son gemelos, pero realmente los gemelos son del mismo sexo, ¿sabes? Pero son morochos. Claro. Por eso son morochos. Son morochos. Son niñas y bueno, ya, ellos tienen dinero, es muy bien para ellos y es una revelación bien bonita con todo eso. Con ese muchachero. Son un muchachero. Pero bueno, si tienen con qué. Chévere. 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 Buenísimo. Seguimos. Seguimos con más información, seguimos a otra cuenta. ¿Qué tenemos por ahí? A mí me encanta, a mí me encanta esta publicación de Gustavo porque mostró la reacción de Carly justamente al escuchar la canción cuando escuches esto. Es dedicada para su bebé. Es dedicada para la bebé. Sí, es la bebé. Bueno, cuando la bebé lo escuche, pues me imagino. Y no, y además con ese video fue que abrimos el programa del día de hoy. Sí, casualmente. Noticias de la Ovisión Espectáculos. Vamos a ver. Si a ustedes les gustó este video de Gustavo con Carly, nos pueden describir a través de las redes sociales para ver qué tal sus respuestas y sus reacciones. Con esto del fin. Ah, no, seguimos con más. Seguimos con más. Aleja Génesis. Mira, se rapó el cabello. Serías capaz. ¡Jamás! Yo no confiaría tanto de un hombre. Yo creo también que es el flow ahora, flow requeternero, ahora que está adaptando Génesis. Aleja Génesis. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que las mujeres sí se adaptan a los hombres? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Las mujeres también no tienen personalidad. Ah, bueno. Porque ella está siendo como un poco reggaetonera, pero yo no jamás confiaría a un hombre tanto para dejarle mi cabello. O sea, al máximo. Bueno, pero el amor lo fue de todo y Génesis Aleja lo hizo. Es verdad. Se dejó rapar parte de su cabello. Vamos con otra cuenta entonces, señores. Seguimos con Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, que además está con su hija Evaluna y dice... Y pensar que esta niña... Me va a dar mi índigo. Índigo. ¿Será niño o niño? ¿Será niña o niño? ¿Ustedes qué piensan? Nos pueden escribir a través de las redes sociales. Lo que pasa es que perdí mi apuntador. ¿Dónde está? Aquí está. Índigo. ¿Será niño o será niña? ¿Tú no piensas que sea? Según la barriguita que tú has visto en las redes sociales. Yo pienso que es niño. Yo también. Yo también pienso que sea. Vamos a decir... Nos pueden escribir a través de las redes sociales. Y a ver qué piensan. Y por supuesto, arroba Gabriela de la Cruz. Uno es momento de determinar. Famosos en las redes sociales. Sasha, es momento de despedir el programa, pero nos tenemos que ir con un tema navideño. No, vamos con un tema navideño. Claro que sí. Tú estás navideña. Yo no, yo estoy casada. Yo estoy como si fuese agosto. Bueno, pero ya mañana igual vamos a estar acá. Sí, vamos a estar aquí. Así que la invitación es para que no se pierdan el día de mañana a las 7.30 de la noche. Noticias Globo, Visión, Espectáculos, igual las redes sociales, arroba espectáculos, guiomas, OGB, arroba Gabriela de la Cruz. Uno y por supuesto, arroba Sasha López TV. Hasta la próxima, Venezuela. Chao, chao. Chao, chao.